Muy buenas noches, les saluda Luz Marlene Castro a continuación las noticias más importantes hasta este momento. Este jueves se realizó el sorteo para las comparecencias a las audiencias públicas al CONADE. La Comisión de Selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos del Congreso Nacional sorteó este jueves el orden en que se presentarán los aspirantes a ocupar este cargo en las audiencias públicas. En las audiencias programadas del 18 al 20 de marzo, los 21 aspirantes serán interrogados por los miembros de la Comisión del Congreso Nacional de Honduras. El primer día comparecerán el actual comisionado Ramón Custodio, Gilberto Lago, Orles Solís, Lizy Rivera, Nora Urbina y Miguel Ángel Ortiz. La diputada liberal Gualdina Paz explicó que no será este el orden en que los aspirantes a comisionados serán interrogados ya que el mismo día de las comparecencias se realizarán otro sorteo para definir el lugar de cada uno. La Dirección Ejecutiva de Ingresos presenta el informe de la impunidad intervención en las aduanas del país. La titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Miriam Guzmán, presentó este jueves un informe de los resultados de la intervención en las aduanas del país, donde se registran varias irregularidades de las agencias aduaneras e importadores en Honduras. La funcionaria manifestó que se han detectado sobre estadía de contenedores en Puerto Cortés, pero no se ha sometido a una declaración única aduanera a raíz de la presencia de la Fuerza Nacional Antiextorsión en la zona. Guzmán aseguró que nos han hecho las declaraciones para remoción de la carga por instrucciones de importadores y agentes aduaneros. Solo el miércoles fueron encontrados 590 celulares en el interior de un contenedor mismo que pretendían ser ingresados sin declarar. Y los estudiantes de las instituciones bilingües en San Pedro Sula culminarán este fin de semana su proceso de alfabetización. Pues ha sido un proceso en el cual, aparte de enseñar, también aprendemos mucho de las personas, de su diario vivir y de cómo funciona la sociedad en sí. Pues significa poder compartir con otra gente, no solo enseñarles lo que nos dan en los folletos de alfabetización, sino que también cuando ellos tienen una pregunta que no está relacionada con los folletos, que nosotros también los podamos ayudar con eso mismo. Ha sido una gran experiencia. Realmente yo no soy una persona paciente, pero esto me ha ayudado a ser una persona paciente, a tratar con personas adultas y saber que aportamos un grano de arena para Honduras. Ayuda a las personas que no pueden ni leer ni escribir, entonces nos llevamos bastantes emociones, pues tristes, alegres, convivimos con ellos, los podemos ir a traer a las casas de ellos. Entonces, es una experiencia muy bonita la que estamos viviendo ahorita en alfabetización. La etapa de alfabetización ha sido muy bonita porque me he relacionado con gente que son de escasos recursos y les he ayudado y ellos han aprendido de mí. También han aprendido mucho y les hemos dado muchas cosas como ropa, víveres. Y locatarios en los mercados de San Pedro Sula reportan una baja en las ventas de carnes. Norma Pineda con los detalles. La compra de carne de res y de cerdo en los mercados sanpedranos ha disminuido debido al poco poder adquisitivo de los consumidores, según lo manifiestan los dueños de estos negocios. Marlene Pineda, propietaria de una carnicería en el mercado Medina, comentó que el negocio ha estado malo. La gente ya no quiere comer carne. Tenemos dos semanas de que la venta ha bajado, comentó. Los dueños de las carnicerías esperan la temporada veraniega para que las ventas mejoren, ya que aducen que mucha gente coloca negocios de venta de comida en los lugares turísticos. Como dicen ellos, solo vengo a comprar tres libras porque parece justo y no ajustan porque el dinero, usted sabe, ganar 800 pesos a la semana o esperar el pago solo para pagar luz, agua, todo, le están subiendo ahorita. Jorge Beltrán, director regional de la Secretaría de Industria y Comercio, manifestó que los consumidores están comprando más carne de pollo que de res y de cerdo, debido a que el costo es menor. Agregó que en las ferias del agricultor la libra se cotiza una empíra más barata que en los mercados de San Pedro Sula. En las noticias internacionales, Francisco cumple un año como papá. En su primer año, el Papa Francisco ha traído un soplo de aire fresco a la Iglesia católica que se ha sentido en el mundo entero. Todo el mundo en la India aprecia realmente lo que el Papa Francisco está haciendo por el mundo entero. Ha mostrado mucha simpatía por el pueblo brasileño y por el mundo entero. Ha mostrado mucha humildad, dignidad. La gente necesitaba a un Papa así. Este Papa entiende nuestros problemas porque los vive a diario. El primer pontífice latinoamericano fue elegido personalidad del año en 2013 por la revista Time. Su cuenta de Twitter en inglés tiene más de tres millones y medio de seguidores. Recibido por multitudes allá donde llega, el ex arzobispo de Buenos Aires es considerado por muchos como un Papa con empatía en contacto con las personas de a pie. En sus primeros días de trabajo lavó los pies de unos presos en una cárcel de Roma y consola a los supervivientes de la tragedia de Lampedusa. El verdadero poder descansa en el servicio y también un Papa debe llevar a cabo un trabajo concreto y con humildad, en especial a favor de los más pobres, los más débiles y los más pequeños. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos mañana en punto de las 11 am con más noticias de actualidad. Será hasta entonces.